Todos adentro, arrancan los competidores, la partida es algo mala para el uno, se queda en el último lugar, saltar rápidamente, Cocu a tratar de tomar la punta junto al ejemplar, Godman por la parte interna, en el tercero intenta movilizarse, Bredsward, en el cuarto por la parte externa, Big City Red, luego trata de movilizarse el caballo, Mientras que el dos, Cleon, se ha quedado en la última colocación, Cocu por fuera, Godman por la parte interna, están peleando, cabeza a cabeza, Bredsward está en el tercer lugar, en el cuarto intenta movilizarse el ejemplar, Big City Red, luego trata de hacerlo el uno, el caballo, y continúa el caballo, Cleon, en la última colocación, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, está en punta, Cocu, Godman en el segundo, en el tercero intenta movilizarse, Bredsward, en el cuarto viene quedándose el caballo, que trata de mejorar por la parte externa, más atrás se viene quedando el caballo, Big City Red, y continúa Cleon, en la última colocación, 45-12, el parcial para la media milla, Cocu en punta, Bredsward viene a buscarlo por la parte de sentada de la cancha, mientras que Howard Stewart viene pasando el tercero, y se lanza contra los punteros, en el cuarto queda el caballo, Godman, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey, por fuera Bredsward, por dentro el caballo, Cocu están peleando, cabeza a cabeza, Cocu por la parte interna, Bredsward por el centro, lo está desplazando, se resiste por dentro, Cocu, Cocu vuelve a la pelea con la izquierda, David González por la parte externa, Bredsward con el rey, Cocu en gran carrera del morico, está adelante, ventaja de medio cuerpo, ganó Cocu, número 12, segundo Bredsward, tercero Goresu, y cuarto para Cleon.